Bien, señores, en primer lugar agradezco vuestros aplausos. Ahora vamos a hacerles escuchar, por primera vez en público, tres charangos. Para llegar a lograr estos tres instrumentos, ha tenido que pasar siete años. Porque sencillamente los instrumentos no estaban de alzarlos, ha tenido que estudiarse bastante, a llegar a la conclusión que podemos ya ahora, hacerles ver el progreso de nuestro charango. Entonces, el nombre de este charango chico es soprano. El tenor y el barítono, que es el instrumento más grande que acompaña. Ojalá esté de vuestro agrado, que vuestros aplausos nos servirá siempre de estímulo para seguir estudiando. Y así nosotros gocemos de nuestro folclor, que tanto nos gusta y que tanto nos gusta también en todas partes y a todos. Ahora vamos a hacer, escuchar, un guay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!